Poca gente, ya no es como antes, yo creo por el precio, no sé, porque ya no es como antes. ¿Cuánto está el precio de la mojarrita? A 60 el kilo. ¿Del camarón? De camarón a 180 el kilo. ¿Ha subido entonces el precio? Relativamente así ha estado, pero ya está un poquito más caro. Más o menos la gente, ¿cuánto ha disminuido? Mira, ya me quitaste la inspiración, estoy almorzando. Por eso te decía que ya. ¿Pero entonces sí ha disminuido la llegada? Sí, sí, ha disminuido un poco la cama. Sí, pero esperamos que esta semana ya se ponga mejor. ¿En las próximas semanas? En las próximas semanas, esperemos que ya no suba y que se conserve el mismo precio para que podamos vender más. ¿Y por qué ha subido? Pues es que es la escasez, la escasez de pescado, sí. No tanto por la cuaresma, sino por la escasez que hay de pescado. Ah, ¿del pescado? ¿De todo el pescado o de particular? Sí, todo el pescado, sí. Entonces, este, es lo que ha subido, pero esperemos que ya no suba, que siga ese mismo precio para que tengamos un poco más de venta esta semana que viene. Claro. ¿La invitación a la gente? Sí, este, se puede venir, podemos dar el mejor precio de todos. Somos, este, consumidores y traemos también otro pescado desde México para poderles dar mejor precio. Fresco, poco, pero fresco. Sí, este, casi vamos diario a México para tener fresco. Es poco, pero muy fresco. Con toda confianza pueden darle a sus familias. ¿Qué local es este? Este se llama El Caimán.